Dos canciones, la primera, quise ponerlas ahí para que pudieran verlas mejor. Quise hablar muchas de ellas porque realmente lo que dicen ellas es lo que pienso, realmente. Entonces, solo entienden la canción. Y bueno, muchos se canteraron en Facebook, que la pusimos ahí como para que fueran viendo como es. Eso que está ahí, el dibujo, es nuestro logo también. Lo pueden ver también en nuestra página, por cualquier cosa, que les llegue una invitación ahí extraña, somos nosotros. Entonces, bueno, vamos a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mi libertad, con esa fortaleza que yo sigo viviendo, se ha fallado mi libertad, mi soledad, mi esperanza que viví. Mi libertad, con esa fortaleza que yo sigo viviendo, se ha fallado mi libertad, mi esperanza que viví. Mi libertad, con esa fortaleza que yo sigo viviendo, se ha fallado mi libertad, mi esperanza que viví. Mi libertad, con esa fortaleza que yo sigo viviendo, mi libertad, con esa fortaleza que yo sigo viviendo, mi libertad, con esa fortaleza que yo sigo viviendo, se ha fallado mi libertad, mi esperanza que viví. Música 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 Después de todo este Todos estos pensamientos Que se subieron en esta canción Después también compuse la otra Que se llama Alma de Guerrero Cuando uno realmente se pone a pensar Se siente y se acuerda que uno no nació Para estar sufriendo todo el tiempo Uno no nació para estar triste Uno no nació para estar mal Sino que a pesar de todo eso El camino para un fin Entonces para eso también está ahí El camino para un fin La tierra de los tiempos Te sigo con un arma A prestar el corazón He sellado en un sueño con ti Pero ya no es como hoy estoy aquí ¿Qué quieres recibir el campo de batalla? Ya perdimos el salón de los sentidos Y he perdido mucho de lo que a mí ¿Qué quieres recibir el campo de batalla? ¿Qué quieres recibir el campo de batalla? ¿Qué quieres recibir el campo de batalla? La noche a 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 la noche He vivido como un ansiabundo en el desierto Y en la roca, la luz de piel como el sol En la luz asocia el abasto mi rostro Mediando el combo, hoy estoy aquí En mi cachillo hay campo de batalla En la luz de la luz de mi sentido En el perdido, yo quiero que a mí He vivido como un ánimo en frío en la noche Cuando el amanecer, pero su mundo Solo me hace fuerte Pero su mundo, solo me hace fuerte Pero su mundo, solo me hace fuerte En la luz de la luz de mi sentido Que se caminará, anunciando la victoria Que me toca tu beso Hablando que en mí, que no lo acepta En la luz de 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 mi En la luz de la luz de mi sentido En la luz de mi sentido Que se caminará, anunciando la victoria En el medio de la lucha, cuando es lo que sí, que jamás te va a soportar. En la luz de la noche, tu estrella brillará, anunciando la victoria, en el medio de la lucha. Para eso que fui, me llamaste para soportar, sé que has puesto en mí, alma de Dios. Gracias.